bienvenidos a paseo infinito en este episodio te presentamos impactantes fenómenos poltergeist que simplemente no podrás creer comenzamos un hombre decide colocar una cámara de seguridad en el interior de su casa debido a los impactantes fenómenos paranormales que suceden en ella lo que registra es simplemente impactante vamos a verlo y 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 una familia cansada de escuchar extraños sonidos en el cuarto de su hijo decide colocar una cámara de seguridad lo que esta registra es impactante este es el documento y 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 el vecino que estaba escuchando ruidos acá aún están las camionetas del agua vamos a ir a a investigar a ver que es lo que se oye por qué vamos a ver qué onda la neta me da un putero de miedo pero es la primera vez que me animo a A ver Ah, cabrón Oye, yo hay un putado Pero soy yo arriba Deja ver Por la escalera La soltera Bueno, les juro que oyó un putazo Fue como una piedra Y es que me regresé porque El vecino Me dijo que Que había escuchado Como que Como que movían los garrafones De la camioneta del agua Miren, es la primera vez Que me animo a grabar, madre mía Ay, Dios mío Santísimo Mira Ay, ya se está moviendo esa chingadera A ver Mira Tranquilo 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 Mira Cálmate No me asustes Nomás dime que quieres Pero no me asustes Tranquilo Una persona que estaba en su casa De pronto comienza a sufrir fenómenos poltergeist aterradores Así que decide grabarlos en video Vamos a verlos Un present Yeah, could you please move something Move an object Move something on the table Do anything Please Holy crap Could you please do that again Oh my god Did you see that? Did you see that? That was insane That was insane Oh shit Mientras esta persona se encuentra con su celular grabando en el baño Extraños eventos comienzan a ocurrir en ese momento Vamos a ver lo que registro Just bang in Make a noise Show yourself Give me some sign Oh no That counts Thank you Do something on camera though please Holy shit I really need to move that mirror before I go through it I'm scared that's gonna fall I'm just putting on this disgusting t-shirt Just a straight razor too Could you Oh crap Could you maybe throw something soft Unless lethal I'm keeping hold of this Go on do something else Throw that sponge You can throw that at me Oh that sponge I have way too many sponges I'm gonna put talc on the floor Some of you have said to do this So I'm gonna cover the floor in this crap And leave it Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima No se olviden de compartir el video No se olviden de compartir el video No se olviden de compartir el video No se olviden de compartir el video